Chicos, los parceros que me abrieron Nosotros somos de Sarraigo y... Nada, soy de Estela. Bienvenidos. ¡Susperdicios! ¡Ya!! ¡Susperdicios! Y... ¡Aun. Edirés TR interactions your heart, I do Disaster Your Heart Designers ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, parches. ¿Sea verdad? Gracias a todos por el hecho de que siempre estamos arrollados de los parceros De los que abodemos todo el tiempo Y aún así uno no necesita como esos nerviositos Así sean los mismos días de siempre Pero qué chimpa parce Por eso lo hacemos Sobre una baja tarima A tocar estos tres temas Y que podamos decir las cosas que pensamos Las nuevas en la canción Es importante para nosotros Muchas gracias Besos para todos Sigue una canción Yo creo que la canción va a ser esta que hemos escrito Bueno, para menos para mí Esa es mentir Es una ansiedad y nada pues Que chimpa pues como Poder compartirla con ustedes Y que incluso tocar batería Porque la mente sea como un acto De darle frente a la ansiedad y la inseguridad Es que uno puede sentir como en el día a día A ver Una semienza por acá, ¿es posible? ¿También? Gracias Gracias, salud Llegó el sexto ¿Es la rato? Sí Sí Pues yo diría Pero si lo estuve Si tan rápido Lo voy a poner Y yo creo Y yo creo que el sexto Y yo creo que el sexto ¿Por qué? Y yo creo que el sexto Y yo creo que el sexto Y yo creo que el sexto ¡Veis la tarda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!